¡Y opa! ¡Buenos chillerrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de las de Ioners Y ha venido actualización hace un par de días, la mayoría seguramente ya habréis actualizado Vamos a ver todo lo que ha traído esa actualización porque la mayoría, o diría que todo, ha sido corrección de errores Y algunos sé que os van a gustar un montón Venga, empezamos por el principio, novedades de la versión 1.18.8 Veamos lo que hemos arreglado, todo es corrección de errores, ¿vale? Al comprar el pack de contrabandista, la operación no se completaba de forma correcta y no se podía recibir el pack Este pack de contrabandista ha dado bastantes errores, ya lo han corregido Y a mucha gente, de hecho, ahora que se ha arreglado y que ya le han llegado los packs de contrabandista que hayan comprado ¿Vale? Kefir le ha mandado algo extra, ¿vale? Ha sacado un pequeño comunicado a Kefir y ha dicho que si recibís algo extra, que no hayáis comprado, ¿vale? Que considerarlo un regalo No ha sucedido a todo el mundo, ¿vale? Pero algunas de las personas que hayan comprado este pack o incluso gente que ha intentado comprarlo Le han llegado algunos regalos extra por las molestias de haber tenido que esperar o no haber podido realizar la compra a tiempo En segundo lugar, la divisa cobrada no se mostraba al tener la pantalla de compra abierta en la pestaña de temporada ¿Vale? Ya sabéis el tipo de divisa, dólares o soles o euros, lo que sea, ¿vale? Así que ya ahora se muestra correctamente para que no tengáis ningún error si queréis hacer alguna compra dentro del juego ¿Vale? Estas dos cosas son sobre la tienda Ahora pasamos una bastante importante que estaba dando bastantes errores Aplicar aspectos de moto provocaba problemas al entrar en ubicaciones Aparte de eso hemos remodelado los asedios en el sitio Bueno, eso lo del remodelado ahora lo vemos que es otra cosa distinta Vamos a ver primero lo de las motos porque es bastante importante En la temporada tenemos creo que cuatro diseños de moto distintos Y algunos estaban dando bastantes problemas Uno era la modelo Philo, ¿vale? Si teníais este modelo puesto, ya lo habéis hecho unos días, que no la pusierais ¿Vale? Porque daba muchos problemas de carga, ¿vale? Así que una vez que descargáis esta actualización ya vais a poder usar esta moto También estaba dando bastantes problemas esta de aquí, ¿vale? El modelo trailer, ¿vale? Estas dos motos si la poníais estaba dando problemas de carga Si actualizáis ya podéis usar estos dos modelos de moto sin problemas Y aparte los otros modelos de moto que hay El modelo vagabundo y el modelo este del tractor que dan aquí también al principio ¿Vale? Este modelo antigüaya, ¿vale? Todos estos modelos ya los podéis usar sin miedo Porque ya no se os va a quedar colgada en las pantallas de carga Y si alguna de estas motos se convierte en vuestra favorita La modelo Philo hay que reconocer que es bastante bonita Podéis usarla sin problema Vámonos al siguiente punto Se trata del bug del ciego Fijaos, os estoy poniendo un vídeo mío antiguo Para que veáis también algunos cambios que ha sufrido el ciego a lo largo de este tiempo Fijaos como el amigo leal está dentro ¿Vale? Y vais a ver como el área, ¿vale? Esa flecha que sale es mucho más estrecha Que esto seguro que mucha gente no se acordaba O quizás no lo haya ni conocido El bug lleva prácticamente desde que salió teniendo algunos bugs ¿Vale? No se le ha bugueado a todo el mundo No se ha bugueado todo el tiempo Pero de vez en cuando a algunos jugadores se ha bugueado En esta última turinación también el ciego se había bugueado Se quedaba encerrado en la pared No se le podía matar, se curaba O si le matábamos teníamos que gastar un montón porque se estaba curando Bueno, ya sabéis, este tipo de bugs Que hacía imposible o realmente complicado hacer el ciego A mí tengo que reconocer que no se me ha bugueado Muchos jugadores tampoco, pero algunos jugadores sí Así que que sepáis que el bug del ciego ya está solucionado Como el propio Kefir dice No sabemos hasta cuándo, ¿vale? Porque este ciego tiene unas mecánicas que hacen Que debe ser fácil que se bugue o lo que sea Pero al menos ya está solucionado Esperemos que sea para siempre No sabemos si será así Pero bueno, uno de los bugs más molestos que me ha traído esta temporada Ya está solucionado Y ya podéis disfrutarlo totalmente Vámonos a ver el último punto Que es otro punto realmente importante Y vamos con el último punto Nos dice Hemos remodelado los asedios en el sitio de excavación Eco 1 Para cumplir con los requisitos iniciales de nuestro equipo de diseñadores de juego Los informes de los jugadores decían que los datos eran un poco raros Y efectivamente lo eran Ahora todo funciona como debería ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a las oleadas que hacemos en la zona principal de la temporada De hecho lo han dejado más o menos como era la temporada pasada Si os acordamos la temporada pasada nos encantó Porque era muy rentable Y esta temporada con estos ajustes lo han dejado como la temporada pasada Creo yo que una temporada muy rentable Y que ahora mismo incluso con estos ajustes Sigue siendo muy rentable ¿Vale? Tenemos las misiones diarias Tenemos los envíos Y tenemos estas oleadas ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues han cambiado un par de cosas Ahora ya veis que inicialmente ¿Vale? Nos sigue costando 100 Todo esto es con los extractores al 2 ¿Vale? Pero nos puede servir de ejemplo Ha cambiado todo lógicamente Tengáis los extractores al 1, al 2, al 3 Da igual ¿Vale? Ha cambiado Pero bueno, yo voy a mostrar los del 2 Para que veáis como ha cambiado Sé que la temporada pasada teníamos 3 eventos distintos Pero ahora también tenemos 3 eventos en 1 ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos modo fácil Modo normal Y modo difícil ¿Cómo funciona esto? Bueno, inicialmente Como la temporada pasada El coste es muy bajo ¿Vale? Nos vale 100 minerales Las recompensas son 15 ¿Vale? 15 puntos de temporada Y 250 de esta leacción extraña Que es la que nos sirve para comprar ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues como digo Como la temporada pasada Simplemente iniciamos en la primera La vamos a defender Y cada oleada que hagamos Nos va a costar el doble ¿Vale? Si esta costaba 100 La siguiente nos va a costar 200 Hay que reconocer Que estaba totalmente desajustado Hasta ahora ¿Vale? Y ahora con esta tulidad de on Va a quedar ajustado Entiendo que muchos jugadores Preferiesen el sistema antiguo Pero hay que reconocer Que era una barbaridad ¿Vale? Había muchos jugadores Que en 3 días Ya habían acabado la temporada Ya estaban en nivel 60 O incluso más Nivel 70 Nivel 80 Hay que reconocer Que ahora queda Mucho más balanceado Sigue siendo muy rentable ¿Vale? Que nadie se deprima Por el nuevo cambio Porque sigue siendo Suficientemente rentable ¿Vale? Ya veis que además Gastamos bastante poco Yo veo que una tubería Sin modificar He venido con Apestor Para que veáis además Que se puede hacer Con cuentas pequeñas Bastante fácil ¿Vale? Apestor tiene No llega a 2 meses de vida ¿Eh? Que se nos cuela Se nos cuela Norondo No Está pegando la torreta Maldito Vale Ahí hacemos una oleada Y vamos a ver ya Lo que nos cuesta La siguiente ¿Vale? Se nos habrá duplicado ¿Vale? Así que Esta primera nos costaba 100 Y la segunda ya nos cuesta 200 Nos da las mismas recompensas Por eso cada día Hay que intentar hacer Las oleadas Que estimemos oportunas Tened en cuenta Que se reinicia Cada 8 horas Me pongo a este lado Para que lo veáis Los modificadores se actualizarán En 7 horas 57 Tened en cuenta Que se duplica el coste De la dificultad Que estamos haciendo Es decir Ahora mismo lo acabamos de hacer En modo fácil ¿Vale? Y nos cuesta 200 Pero podríamos ir perfectamente A hacerlo en modo normal Y nos sigue costando 150 Y el modo difícil Todavía cuesta 200 Es decir Si hacemos en modo fácil La primera Cuesta 100 La segunda Costaría 200 La tercera Costaría 400 Y así sucesivamente Se iría duplicando Pero en cualquier momento Podemos cambiar A otra dificultad Y podemos volver a empezar Es decir Podemos hacer la de nivel medio A 150 La segunda A 300 La tercera A 600 Y aunque no podemos hacer 40 oleadas diarias Pero no veo ninguna dificultad En hacer a lo mejor 3 de nivel fácil 3 de nivel normal Un par de ellas En nivel difícil Y hacer cada día 7, 8, 9 oleadas Exactamente igual Como estábamos haciendo La temporada pasada Además Ya veis que el modo medio El modo normal Y el modo difícil Nos da más puntos de temporada ¿Vale? El modo fácil La 15 El modo medio 20 Y el modo difícil 25 Así que lo ideal Será hacer ya digo Unas cuantas fáciles Alguna menos normal Y ya alguna menos Pero también alguna difícil Porque a pesar de que Vayamos a gastar bastante más Nos van a dar Mucho más minerales Fijar que esta ya por 200 Solo nos da 250 Y esta por 200 Nos está dando 400 Y encima 25 puntos de temporada En definitiva Esta última acluición Lo que trae es Exclusivamente Corrección de errores Obviamente Uno nos gustan más que otros Porque unos nos estaban perjudicando Y otros nos estaban beneficiando Pero al fin y al cabo Hay que ver que es justo El sistema es justo Ya digo que la temporada pasada Ya nos parecía muy rentable Este sistema Y el que acaban de poner Con esta actualización Deja el sistema exactamente igual O al menos muy muy parecido Que el de la temporada pasada Así que no hay excusa Para no seguir haciendo la temporada Seguir disfrutándola a tope Y seguir llevándolo a recompensas Que os garantizo Que va a merecer muchísimo La pena Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí La más importante es Supermularse Y me voy a dejarse